Y hoy, esta noche, más de mil personas se tienen amarillo para acompañar a cada uno de nuestros regiones. También acompañar a la amiga del pueblo, a nuestra amiga chamaca. Estamos prácticamente listos, vinilitando, ya los de la noche, para ya estar con cada uno de los ciudadanos en estos momentos, en la inauguración de local, de campaña, de local, de central, esta noche, todo el pueblo, a zona sur, zona este, zona norte, ya están acompañados, acompañados, se visten de un solo color, se visten de amarillo. Por supuesto, los colores de la familia, este día de octubre, como escuchamos decir la chamaca, Marquemos, la semana que viene, la historia de la chamaca, el coral, y la opción, empezará a cambiar. Señoras y señores, vamos a compartir. De una nueva zona de la gloria, y los días de España, a partir de ahora, esta puerta se será abierta, y como siempre, el seguimiento, el aspecto de chamaca, siempre ha estado dispuesto a escuchar, y que vamos a buscar las soluciones, a las políticas de nuestra comunidad chancayana. Madrino de la, de local de campaña, el doctor Fernando Cabrera, madrina, de local de campaña, que quería chamaca. Gracias a él, que van a romper la botella de chamaca, FAN, para la plantilla de decirle, la verdad, todos, todos los actos en este momento, lo que ayudan a la gente, cada uno de ustedes, a partir de mañana, serán los divisores, de este encuentro, multitudinales, nadie oponiendo por partir, y uno puede escuchar, la voz, el pensamiento, el sentimiento, y cada uno de nuestros líderes, de la provincia, de la región, y esta primera aurora, con acto, llamando, esta noche, ¿no?, con marido, con marido, se viste de amarillo, porque estamos allá, solamente, a dos meses, para que... CHANCAY, FIENTE LA DISTORIA, ¡VAMOS A VERJARDO! 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 ¡Ahí está! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡El arranjo! ¡El arranjo! ¡El arranjo que contagia! ¡Emocionante! ¡Emocionante! ¡El señor de señores! ¡Ya el pueblo de Chepalcén tiene su local, su local, su interés, y tiene la vida de los ganadores de compartir. ¡Aquí está! ¡Nos eres! ¡No eres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!